Entonces, cuando tú como revista o portal de noticias o lo que sea, normalizas ciertas cosas al publicarlas, es un problema. Es decir, se deberían visibilizar aquellas cosas que cumplen los valores que queremos tener, no aquellas que no nos cumplen. Porque al final, cuando tanta gente ve a un caballo con signos de malestar, lo acaba por normalizar. Estamos de vuelta una semana más en The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship. Un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres, para ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes, más conscientes y responsables. Os agradezco sinceramente por vuestro apoyo y la bienvenida que reserváis a cada uno de nuestros invitados. Ya sois unos cuantos en haber accionado nuestra amiga La Companita en las distintas plataformas. Si todavía no está hecho, os invito a hacerlo desde ahora, para ser los primeros en recibir una notificación en cuanto sale un nuevo episodio. Hoy quiero empezar con una pregunta. ¿Habéis pensado alguna vez sobre el poder de las imágenes sobre nuestra sociedad y, más precisamente, sobre la equitación? Entre la prensa ecuestre, las marcas y las redes sociales, estamos inundados de fotografías de caballos a diario. Por lo mejor y, a veces, por lo peor. El caballo, con su fuerza y su carisma, nos impresiona tanto que nos quedamos en admiración cuando vemos a un binomio saltando montañas o haciendo un espectacular trote en extensión, por ejemplo. Como jinete, cada sesión de entreno, de salida al campo o de competición es una nueva oportunidad de sacar la cámara para tener recuerdos de estos momentos mágicos con estos seres que tanto amamos. Muchas veces, estas fotos o videos transmiten cosas muy positivas, un momento de conexión, de superación o de alegría, pero detrás de algunas de estas, si observamos bien, podemos ver signos de malestar en los caballos. Saliva o sudor excesivo, ojos en blanco o vacíos, heridas causadas por espuelas, etc. Esas imágenes no mienten, y es donde entra nuestra responsabilidad de seleccionarlas cuidadosamente a la hora de exponerlas al público. ¿Y quién mejor que una fotógrafa para hablar de este tema? En este nuevo episodio vais a descubrir otro punto de vista acerca del caballo y de la equitación. Una mirada honesta, creativa y responsable. La de una joven artista, Andrea Rodríguez. Andrea es una gran enamorada de los caballos y del arte, quien consiguió juntar sus dos pasiones para crear su trabajo ideal. Es fotógrafa, diseñadora, pintor y creadora de cursos para los jinetes de Doma Clásica, además de estudiar Bellas Artes en la Universidad de Barcelona. Antes de dedicarse a su arte, Andrea se formó y entrenó en Doma Clásica en las instalaciones del Cava y en Vía y Cus hasta principios del 2018, donde vivió el caballo de muy cerca. En poco tiempo, tanto sus fotos como sus obras llamaron la atención del público, lo que le animó a seguir expresando su creatividad. Así destacaron unas de las cursos que diseño, como por ejemplo la que corrió la joven amazona Kristina Wagemans en el último concurso internacional tres estrellas organizado por el club y pico Las Cadenas, terminando primera de su categoría. A lo largo de nuestra charla, hablamos de su recorrido, de su experiencia detrás del objetivo y descubrimos los backstage de su trabajo. También comparte con nosotros su visión de la equitación y su opinión sobre el poder de las imágenes y del arte sobre el público ecuestre. Una entrevista distinta, muy interesante, que no os podéis perder. Espero que os guste. ¡Hola Andrea! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias por sacar este huequito para hablar un poco con nosotros esta mañana. Bueno, de momento conmigo, pero... Faltaría más. Faltaría más. ¡Qué guay! Pues, estoy muy contenta de hablar contigo esta mañana, porque fue un poco una pequeña improvisación, porque es verdad que hasta ahora, bueno, tenía un poco un calendario de persona, que quería entrevistar del mundo ecuestre. Y es verdad que tu perfil no lo había pensado hasta que vi un día en tu Instagram, porque claro, tú eres fotógrafa y artista y haces muchas cosas relacionadas con el mundo ecuestre. Y hablabas, no sé cómo fue, fue una pregunta de una persona, y hablabas un poco de esta visión que tú intentas hacer a través de tus fotografías para un poco mostrar al caballo a su jinete. Bueno, por eso estoy muy contenta, porque creo que puedes aportar mucho a esas conversaciones de Modern Rider con un punto de vista que no tenemos, no estamos acostumbrados a ver, ¿vale? Para empezar, con una preguntita un poco distinta. Tú que eres artista, estás estudiando ahora mismo, ¿dónde estás estudiando ahora? En Florencia. Ahora mismo estoy en una estancia de Asmus, de seis meses en Florencia, pero estudié en la carrera en Barcelona, que es también donde trabajo y tengo mi base de trabajo. Muy bien. Si pudieras reencarnarte en una artista renombrada, ¿quién sería? Pues te diría Rose Bonner, que no es nada conocida. De hecho, ha sido todo curioso cuando empecé la carrera, el primer año, que es como el año que vamos todos más insegurados, aunque yo ya tenía mis trabajitos hechos de antes, uno nunca se aseguró de su estilo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que el primer año no lo dibujé, ni pinté, ni un solo caballo, porque básicamente era como un poco, ¿para qué vas a hacer eso si no tiene sentido? ¿O no vas a vivir de eso? ¿Sabes? Como que notaba un poco que me lo tiraban para atrás. Y claro, a veces el problema de los profesores en algunas carreras es que pecan más ellos de cerrados de mente y de ignorantes que otra cosa. Y bueno, Rose Bonner fue una grandísima retratista francesa de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que básicamente se ganó la vida dibujando y pintando caballos, animales. De hecho, en el Prado hay un cuadro de ella de un león que se hizo más conocido porque lo expusieron finalmente. Y a mí me parece una mujer que se montó la vida como piso en una época en la que las mujeres tampoco tenían demasiada facilidad, incluso para hacerse artistas, y se hizo muy reconocida por ser una gran pintora de naturaleza y de caballos, que era lo que más me gustaba ya pintar. Entonces, claro, el día que le puse delante, encima de la mesa al profesor, no, mira, esta mujer es una referencia para mí, cállate, déjame pintar caballos, ¿sabes? Es que soy muy directa. Así que me reencargaría en ella. Y de hecho, fíjate que aquí en Florencia estoy pintando caballos. O sea, básicamente. Lo tienes en la vena. Es lo que más me llena, ¿sabes? También estoy con figura humana y demás, pero aquí sí que me lo valora. Pero, al menos, no sé, hay mucha gente que pinta personas, ¿no? Hay menos gente que pinta caballos. Con lo cual, pues, yo me quedo con lo segundo. Muy bien. Entonces, tú, Andrea, antes de tener tu oficio como artista, como fotógrafa, montabas, montabas bastante, te dedicabas a la doma clásica. Efectivamente. ¿Cómo, primero, cómo vino este cambio de decir, voy a dejar un poco de lado montar y me voy a dedicar a mi arte? ¿Por qué? ¿Y cuál fue este proceso de cambio? Pues, mira, empieza por el principio. Yo acabo el bachillerato y con muy buenas notas y así. Y, como siempre, pues, bueno, como a mucha gente le pasa, yo no tenía ni idea de qué estudiar. En el término estudiar, me refiero, porque yo Bellas Artes ni lo contemplaba como una oportunidad o una opción. Primero, porque, según yo misma, era mi hobby. Y yo los hobbies no los uso para trabajar. Qué graciosa. Y, segundo, porque Bellas Artes es una carrera sin salidas, como todo el mundo sabe. Entonces, era algo que ni me lo planteaba hacer. Y, al final, pues, me decidí tirar a la piscina de la quitación porque era lo que realmente, pues, me sentía que quería vivir de ello, ¿no? De los caballos. Yo, en ese momento, no tenía, no me había dado cuenta de que yo quería vivir con los caballos y no de los caballos. Que es un detalle que es muy importante a la hora de enfocar la vida de uno, ¿no? Porque yo, a día de hoy, sería incapaz de vivir de los caballos, pero también sería incapaz de vivir sin los caballos. ¿Entiendes? Entonces, y, además, pues, cometí el error de intentar transformar mi hobby en mi profesión. Al final, por una cosa o por la otra, ¿sabes? No quieres enterarte por esto y, al final, haces los caballos por lo otro y, pues, mira, un poco, al final, era lo mismo, ¿no? Entonces, empecé a estudiar los técnicos, estudié en el caballos técnicos, empecé allí a formarme, a competir, primero a nivel territorial, porque yo venía de Galicia sin haber hecho prácticamente nada. Y allí, pues, me enseñaron todo a la base y empecé a competir a corren nacionales. Y, finalmente, llegué a Villaecos. Fue todo un proceso muy rápido. Menos de dos años, pues, pasé de montar a un poni en un social en Galicia a intentar cenar a San Jorge en Villaecos. Entonces, bueno, fue un poco como todo un poco sopetón. Para los que no conocen, porque hay para algunos, no todo el mundo es de Doma Clásica, pero Villaecos es el casa de la Amazona Olímpica de Doma Clásica, Beatriz Ferazalat. Exactamente. Por si no lo conocen. Sí, era... Sí, sí, sí. Entonces, claro, cuando estaba yo en casa de Beatriz, era un poco el punto este de inflexión de decir, de aquí tengo dos opciones. O me voy a Europa, por ahí, a aprender a montar ya, ¿sabes? De la manera más profesional posible. Es decir, me tiro a la piscina o no, ¿sabes? Entonces, en esos dos años y medio de experiencia, yo tenía 20 años, ahora tengo 23, tampoco es que sea mucho más mayor, ¿no? Pero, realmente, era muy joven. Me fui a Cataluña con 17 años. Me di cuenta de que esos años habían sido muy absorbentes. Es decir, no tenía en mi vida todo aquello que yo quería tener. Es decir, el mundo del caballo, como todos sabemos, es un mundo que solamente es válido para las personas que solamente quieren hacer caballos. Yo tenía otras muchas inquietudes. Y, por otra parte, también me di cuenta de que mi talento natural, por decirlo así, no es montar a caballo, sino, pues, crear. Ya sea fotográficamente hablando o con arte plástico, lo que sea. Y, realmente, me di cuenta de que no estaba enfocando mi energía ni mi tiempo a mi talento, sino a mi otra pasión. Y, realmente, también, esto fue el primer cambio de mente hacia el arte. Es decir, fue decir, mira, Andrea, deja de dedicarte una hora a montar, ocho a limpiar y ninguna a pintar y dedícate más tiempo a hacer lo que, realmente, te sale de dentro natural, que es lo otro, ¿no? Y, básicamente, ese fue el gran cambio de Chile. ¿Y no echas de menos montar? Sí, no. Echo de menos a mi caballo. Y echo de menos compartir tiempo con él. Porque, por poder montar, podría ir a montar a cualquier sitio, ¿sabes? Me encanta ir, por ejemplo, a casa de mis amigos o, pues, a casa de Diego, por ejemplo, que es un gran amigo mío. Allí siempre tengo un espacio para poder desinhibirme de Barcelona. Pero, realmente, montar todos los días y que me viene a la espalda, no lo echo de menos. Porque, realmente, además, que con mi trabajo, gracias a Dios, pues, estoy en contacto con los caballos. No todos los días, pero, ¿sabes? Quieras que no, nos vives de otra manera. Así que, bien. Lo llevo bien. Encima, me acuerdo de una frase que me dijiste un día, estábamos en un curso, de hecho. No me la acuerdo bien, pero dijiste como en plan, no soy amazona de... O sea, soy amazona de un solo caballo o algo así, me habías dicho. Y lo veía muy interesante, porque yo también, o sea, me sentía un poco en esta posición también. ¿Qué querías decir diciendo eso? Pues, mira, yo, otro de los motivos por los que decidí que el mundo del caballo, profesionalmente hablando, no era el mío, era porque mis amigos, compañeros que sí que se dedican a esto, tienen la increíble capacidad de no encariñarse hasta el punto de sufrir con cada uno de los caballos que compran y venden. Es decir, yo tenía claro que si me dedicaba a esto, era a la compra-venta, al entrenamiento, etcétera, de alto nivel, porque me interesaba más y porque por tema económico todos sabemos que es lo que más renta, ¿no? Pero una vez tuve a mi caballo astro, yo me perdí en él y con él. Entonces, me di cuenta de que yo estaba hecha no para ser entrenadora, sino para ser propietaria, porque yo soy incapaz de no hacer un vínculo, de no preocuparme y de no sufrir, ¿sabes? Es decir, a mí, si tengo un caballo durante X años con el propósito de venderlo, yo si no va a una casa espectacular donde vaya a tener igual o mejor que yo, pues me costaría mucho venderlo, ¿sabes? Y al final, pues el mundo del caballo consta de vender caballos, es que si no te mueres de hambre o te endeudas, ¿sabes? Con lo cual, pues a nivel práctico soy imposible para mí. Entonces, pues sería muy infeliz, ¿sabes? Si me dedicara a algo que es por lo que sufro. Entonces, yo me di cuenta de que soy una persona que está hecha para tener un caballo y desvivirme por él o por ella, que es una yoko, ¿sabes? Para que sea el centro de mi día a día y esas cosas. Es interesante saberlo y creo que también es como, hay que tener humildad para asumirlo, porque lo que dices tú, que es un sector que es un poco, hay que saber adaptarse a ese tipo de situación, porque al final tratamos con una minimal y... Exacto, yo lo tengo claro. O sea, respeto totalmente que haya gente que considera el caballo, pues, un producto, un bien de inversión, pero para mí no. Para mí es un individuo al cual, con el cual genero una conexión siempre que me es posible. Entonces, pues, claro, es un poco incompatible, ¿sabes? Ahora volvemos un poco a esta parte de tu trabajo actual, de este lado artístico. Con tu trabajo de fotografía, de creación de CUR también, que haces al nivel musical, tienes la oportunidad de ver a los jinetes de Doma Clásica desde cerca. ¿Cuál es tu observación sobre la disciplina desde este punto de vista como fotógrafa? Y saber si te diste cuenta de cosas que no hubieras visto antes. Pues mira, a ver, yo la competición, no demasiado, pero la viví también como en primera persona. También la viví en segundo plano, pero no como fotógrafa, sino como acompañante o lo que sea. Entonces, sí que es verdad que, bueno, a mí la competición me apasiona. Son cuatro minutos a los que les dedicamos cuatro años a veces, ¿sabes? O meses. Realmente, si te vas a pensarlo, es un poco estúpido, ¿sabes? Es decir, yo estoy todos los días trabajando para llegar allí cuatro minutos y cagarla, ¿sabes? A veces dices, pues vamos a ver en qué momento. Pero bueno, somos así, ¿no? Como fotógrafa te puedo decir que, bueno, vemos la vida desde un foco y la vemos muchas veces más de cerca. Incluso que, es decir, la lente de la cámara te permite focalizarte en cosas que es imposible hacerlo con el ojo humano normal. Y es precioso ver los detalles desde ese marco, ¿sabes? Por ejemplo, yo qué sé, la mano de un entrenador cuando la niña sale de la pista y se cogen las manos o le pone la mano sobre la pierna. Esas cosas son pequeños detalles que realmente son los que conforman el mundo de la competición y lo bonito de ser fotógrafo o fotógrafa es que los ves sin más ruido que te distraiga, ¿sabes? Desde el punto de vista de las CURS, a mí las CURS para mí son la esencia de la loma clásica. Me apena que no se hagan más a menudo, ¿sabes? Pero para mí una CURS es como si fuera a ir a una ópera, es como un teatro, ¿sabes? La ópera para mí es preciosa, es muy importante y me inspira mucho porque en mis trabajos también busco siempre que sean, dentro de las posibilidades, lógicamente, lo más teatral es posible, ¿no? En el final es como vas a ir a hacer una performance y realmente la música para mí es la esencia también en parte de la vida y cuando la ves encima de un caballo, como que todo cobra sentido y dices, ah, vale, es un baile, ¿sabes? Es decir, cuando mis amigos que no están del mundo del caballo me preguntan qué hago, directamente les pongo la música y entonces lo entienden, ¿sabes? Y dices, ah, está el caballo bailando y es como, sí, definitivamente sí. Sí, y consigues captar emociones a lo mejor que más cercano de lo que habrías habido antes como amazona, sencillamente. Sí, sí, desde luego. Una de las grandes cosas que me quedaron por hacer, que espero algún día, si el universo lo quiere poder hacer, es correr mi propia CURS. Lo bueno que tengo es que corro la CURS de los demás, por medio de, ¿sabes? Porque al final, yo cuando estoy viendo una CURS mía, pues estoy montando. ¿Sabes? En mi cabeza, porque es exactamente el segundo en que tienen que poder hacer el ejercicio, porque he visto ese, ¿sabes? Veo el vídeo tres mil veces, cuando estoy con la CURS. Entonces, realmente es algo súper bonito y muy intenso a nivel de emociones, porque cuando una música del passage o del piaz cuadra perfecta y la clavan, es que es la piel de gallina, de verdad. Ahora me viene, esto no lo había previsto, pero hablando un poco de CURS, que lo veo muy interesante, ¿qué tal es el proceso de diseñar una CURS y cómo consigues que haya una armonía entre la música y entre las figuras del recorrido? A ver, partimos de la base de que yo no soy compositora, es decir, yo no creo música desde cero, ¿vale? Entonces, yo dependo de lo que encuentro en YouTube, básicamente. Yo soy una gran amante de la música y estoy un poco enferma porque cada vez que escucho una canción le pongo un caballo encima a mi cabeza. Entonces, a veces voy por la calle, me invento, voy a la academia por la mañana a las ocho de la mañana, voy con una canción así un poco más cañera, tecno, y le pongo a alguien todo para hacer un passage. Y digo, esto quedaría bien para una CURS, ¿sabes? Y así voy. Entonces, tengo un gran repertorio de músicas en mi ordenador y tengo, aparte de ideas que me dan mis clientes, proyectos propios que me gustaría algún día poder hacer. Entonces, para mí lo más importante de una CURS que transmita, que transmita algo, ya sea, o sea, lógicamente que no sea aburriente, me refiero, que transmita tensión o alegría, o que sea algo que la gente se acuerde de que esa CURS es tuya, ¿sabes? Y también que al jinete o al amazona, lógicamente, le motive. Es decir, para mí no tiene ningún sentido que alguien corra una CURS que no le haga sentir algo cuando la monta, ¿sabes? No, es que esto es una CURS de... No sé, para eso no hagas una CURS. Entonces, esas son mis prioridades. Que el jinete o el amazona esté realmente motivado o motivada a la hora de hacerlo, y que, pues, de paso, pues, a la gente también le guste, lógicamente, a los jueces y tal, ¿no? Pero siempre con el amazona o el jinete como punto de partida, ¿vale? Y después, lógicamente, es importante leerse las normas de la FEI, porque la FEI también tiene unos cánones, ¿no? Por ejemplo, el hecho de diferenciar cada ejercicio con una canción y contar una historia. A mí, por ejemplo, muy pocas veces hago las CURS 100% simétricas. Es decir, poner la misma música a la izquierda que a la derecha, porque al final es una repetición que ya se espera uno, ¿no? A mí me gusta darle como una especie de continuidad. Es decir, que si haces un apoyo a la izquierda y una pirueta, y haces lo mismo a la derecha. O sea, que no sea la misma música, porque al final es como que hemos vuelto al punto A desde el punto B. Entonces, me gusta realmente generar como una historia en la cual el público, los jueces, lo que sea, no se esperen todo lo que va a venir después, ¿sabes? Lógicamente, dentro de las posibilidades que me da la música que encuentro, porque no siempre es posible, ¿no? Pero, si puedo, me gusta hacerlo así. Y que, lógicamente, pues tenga puntos de más tensión, de menos, ¿sabes? Momentos apoteósicos también, si es posible. Y algo que también me gusta mucho introducir, que poco a poco se ve más en las CURS, es el tema de las letras. Porque, o sea, esto es como todo, un proceso, ¿no? Que cada vez se va aceptando más que las CURS tengan letras. Lógicamente, no abusar de ello, porque a veces cansa. Pero cuando estás poniendo una canción, me invento, de los 80, de los 90, que es así conocida, que a la gente le gusta, que la canta, que te dejen ahí una frasecita, te motiva a tu cabeza cantarla más. Y, al final, hace que te metas dentro de la CURS. Al menos es como yo lo percibo. Básicamente, esto es un poco lo que busco a la hora de hacer mi trabajo. ¿Hay un evento, un momento en concreto, que te ha marcado más que otros durante tu carrera de cómo fotografar? Pues mira, dentro de que, a ver, toco tres palos, ¿no? El tema de la pintura, la fotografía, que ha sido bastante improvisado, porque yo no iba a ser fotógrafa, no era mi intención. Y el tema de las CURS, que fue aún más improvisado. Es decir, al final, la vida te va poniendo el camino un poco, ¿sabes? Tienes que irlo siguiendo con las ideas que te da. Royo, esto sí, esto no, esto mejor. Vete por aquí. Entonces, empezando por el tema de la pintura, el día que vendí mi primer cuadro así grande, dije, ostras. Aparte, pues a mí, por ahora, no me lleva a ninguna galería, porque estoy aún estudiando, lógicamente, y no me queda mucho para eso. Pero, joe, que yo misma me esté ya un poco generando esa cartera de clientes y así, a veces no me lo creo. Y, hijo, que alguien te compre un cuadro tuyo, original, que no sea de su caballo, pues está guay, la verdad, no te lo voy a negar. Después, como fotógrafa, a ver, te podría decir así, pues, para quien no, o sea, hice fotos a la potrita de mi amiga María el día que nació. Fue precioso, porque aparte era una potrita muy esperada, Dior. Entonces, eso fue un día muy bonito a la hora de generar recuerdos, ¿no? Porque, en general, mi trabajo es generar recuerdos. Pero, bueno, realmente a mí, cada vez que hago una foto que me gusta mucho, mucho, ya es un momento especial, ¿sabes? Este año pasado, por ejemplo, se me fue la olla e hice una agenda escolar, o sea, una agenda de estas anuales con mis fotos. Y a mucha gente le gustó y vendí unas cuantas, con lo cual, pues, eso también fue algo especial, ¿no? Que la gente valore mi trabajo así, es precioso. Y luego, con las CURS, hasta ahora, el momento más apoteósico ha sido cuando Cristina Vagemans, con Dreamboat BCN, ganó el Campeonato de España y le metieron un 80. Ponte Viño le puso un 80, que yo cuando vi la nota dije, ¿qué? ¿Me estás cantando? Yo estaba llorando de la alegría, de la emoción, de la incredulidad y de la tensión también, porque estaba muy nerviosa, porque le habíamos puesto tantas horas y tantas ilusiones y emociones. Y, sobre todo, cuando vi a la gente aplaudir y hablar así entre ellos, entonces, porque, claro, yo estaba a primera línea de la valla, allí en las cadenas, pero tenía todo el mundo detrás, ¿no? Entonces, cuando empieza la CURS, es así como un poco misteriosa, entonces, pues, ¿sabes? Un poco como este suspense, y en cuanto sale, empieza con Sweet Dreams, pero a saco. Y, de repente, se escucha, oh, yo estaba que no me lo podía creer, de verdad. Entonces, fue un día súper feliz para mí, ¿sabes? Porque, al final, empezó como una broma lo de hacer las CURS, pero como una auténtica broma. Y dices, ostras, es que, joder, a la gente le gusta mi visión, ¿sabes? Es como yo me imagino las cosas en mi cabeza y cómo las puedo llegar a plasmar. Lógicamente, con mis limitaciones, ¿no? Ya estoy trabajando para poder, en algún día me encantaría poder llegar a componer, no sé, pero al menos a hacer más de DJ, ¿no? Como quien dice. Es decir, poder no depender tanto de lo que encuentro en YouTube. Pero, bueno, por ahora, oh, estoy muy contenta. Ahora te quería hablar un poco de un caso que involucró el tema fotográfico. Hace un par de años, creo que fue en el año 2018, si no me equivoco, hubo una polémica en Francia sobre la foto de portada de una revista ecuestre bastante famosa donde podíamos ver a un jinete de salto, que en su momento fue ganador de un campeonato de prestigio, cuyo caballo tenía rasgos de malestar bastante visibles. Y entonces, pues, después de su publicación hubo varias peticiones, fueron firmadas y la revista tuvo que retirar esta foto de todos los medios. ¿Cuál es tu opinión sobre el papel y la responsabilidad de la prensa ecuestre y este tema fotográfico hoy en día? Vale, pues, te explico la base de todo esto. Ahora mismo vivimos en un mundo cuyo lenguaje principal son las imágenes. Es decir, hace siglos la gente escribía muchas inscripciones porque no había imágenes para describir lo que sucedía, pero a día de hoy, y más desde que Instagram apareció y todo esto, las imágenes son la clave del lenguaje social. Y la prensa es uno de los pilares de este lenguaje de imágenes, porque es como algo público donde la gente, pues, realmente se educa o básicamente coge muchas referencias de ahí, ¿no? Es decir, tienen una responsabilidad para con el lenguaje que utilizan. Entonces, dicho esto, la clave de la normalización de las cosas es que sean visibles en este tipo de canales. Entonces, cuando tú como revista o portal de noticias o lo que sea, normalizas ciertas cosas al publicarlas, es un problema. Es decir, se deberían visibilizar aquellas cosas que cumplen los valores que queremos tener, no aquellas que no nos cumplen. Porque al final, cuando tanta gente ve a un caballo con signos de malestar, lo acaba por normalizar. Esto es como cuando, es decir, un momento. Yo cuando tenía 10 años, cambiando totalmente de tercios, para que se entienda bien, en mi vida había visto a dos chicos besarse, porque no era algo normal y no era algo que se visara. Con lo cual, para mí era algo extraño y hasta incómodo. A día de hoy, lógicamente, no. Pero para un niño que tenga hoy 10 años, entiendo que con la cantidad de cosas que hay para visibilizar este tipo de valores, sea algo mucho más normalizado, no es algo extraño. Para mí, lo mismo debería pasar con caballos que tengan signos de bienestar, no de malestar. Entonces, creo que la prensa y, en general, cualquier portal de imágenes secuestres o cualquier portal de información o lo que sea, tiene un deber, ¿no? Que es el de velar por el bienestar de los animales por medio de normalizar cosas que sí estén bien y no al revés. Yo, por ejemplo, mi fotografía, pues, a ver, lógicamente, intento hacer esto, porque es que si no, no tiene sentido, ¿sabes? Sería un poco hipócrita. De hecho, aparte de eso, del hecho de darle vida a tu creatividad, ¿tienes otro propósito con tu trabajo artístico relacionado con los caballos? ¿Podría ser, hablando un poco de este papel de enseñar el bienestar del caballo? Pues, mira, a ver, en cuanto a la pintura, que es como mi trabajo más de autor, con mi pintura original lo que me gustaría poder hacer es que algún día trasciende a algo, ¿sabes? Es decir, si no se queda en el olvido cuando me muera, me gustaría darle al caballo un papel digno de ser individual, porque hasta ahora el caballo en el arte, más que ningún otro animal, ha sido utilizado siempre como complemento del ser humano. Es decir, en los cuadros de los generales y los reyes y los capitanes y Napoleón, con todas estas cosas, el caballo siempre es como un estandarte o como un altar para el ser humano que lleva encima. Generalmente siempre es el hombre, pero bueno. Entonces, es como, siempre se usa el caballo como engrandecedor de otra cosa y no como realmente un ser vivo que está ahí por algo, ¿no? Entonces, a mí me gusta utilizar los caballos como los protagonistas de mis cuadros, porque para mí son más importantes que un simple complemento, ¿sabes? Son sujeto. Entonces, me gustaría que si algún día alguien piensa en mi obra, piense por el hecho de que pinté caballos hermosos, expresivos, y que realmente con ellos bastaba. No hacía falta meter nada más para que algo llegue. De hecho, estoy muy contenta porque en la academia, pues claro, ahí pasa mucha gente por el aula, ¿no? Por el estudio. Y a veces, pues me quedo observando. Tengo el cuadro allí puesto secándose, ¿no? Un cuadro que no era de dos caballos, una tormenta. Y la gente, pues, se para a mirarlo y me gusta mucho el hecho de que ya en la atención, primero porque nadie más pinta caballos en la academia, entonces, primero te llama la atención porque ves a dos caballos que son el centro del cuadro y no hay nada más que eso. Entonces, ahí pues empiezan a pensar, ¿no? Y a ver qué sugiere y tal. Entonces, me gusta porque genera una impresión. Es más que... ya es más que nada, ¿sabes? Y a la gente en general, pues, me suele gustar. Entonces, pues, yo os tiraré por ahí y realmente no voy a negarme más mi propia esencia creativa porque me parece estúpido, ¿sabes? Es decir, yo nací para pintar caballos, punto. Y me diga lo contrario, pues, puede hacerse una sándwich y irse a comerse por ahí, ¿sabes? Hombre, es interesante porque es ver a lo que dices tú, esta imagen del caballo en el arte en general. Hay otros artistas también que proponen otro punto de vista, pero es verdad que cuando tú dices eso, cuando están acompañados por hombres y hay también otro lado donde se ven mucho si están en estado un poco más salvaje, sin cifia y tal, siempre tienen esa expresión o muchas veces un poco de rabia o de, no sé, penso en cosas que he podido ver en museo o cosas así. Y es verdad que siempre está, pues, eso con la boca muy... ¿Están enfadados? A mí empiezo una cosa. Bueno, para empezar, a ver, uno de los grandes oferentes de arte ecuestre es George Stubbs. No sé si sabes el mítico cuadro de Whistlejacket, que es un caballo gigante, que está en el Museo Británico, si no recuerdo mal. En la Grand Gallery. Bueno, tampoco quiero ahora cometer un error, pero bueno, creo que está... Está hasta Londres. Bueno, da igual. El caso es que George Stubbs, pues, dibujó, o sea, pintó muchísimos caballos, pero siempre los pintó desde el punto de vista de las carreras, que era aquello que más se llevaba en la literatura de su época, con las colas cortadas y tal. O sea, realmente es un referente, porque lo es, pero otra vez vuelve a pintar al caballo desde el marco humano del caballo. Que bueno, a mí, pues, me gusta su obra, pero claro, no es lo que hago yo. Me refiero, no es lo que yo me gustaría hacer, ¿sabes? Entonces, sí, luego otra lista que me gusta mucho, como trata el caballo, es Jericó, pero también, o sea, tiene un cuadro muy bonito, que es un retrato de un caballo y ya, que a veces parece que la gente no le basta, pero es así, es lo que me gusta. Y realmente él tenía mucha pasión por los caballos y pintaba muchos caballos en caballerizas y demás, pero también tienes que pensar que en esas épocas no era muy normal ver caballos en libertad o semilibertad y sin las cámaras, porque ahora mismo con una cámara de fotos puedes tener referencias muy buenas para pintar un caballo, pero claro, en aquel entonces no había referencias fotográficas con lo cual pintabas el caballo como estaba en el establo cuando lo pintabas. Es fuerte, porque al final es el símbolo mismo de la libertad. Sí, bueno, haciendo ahora un pequeño paréntesis y hablando de esto, que es interesante, la paradoja del caballo yo creo que nace desde, o sea, en mí, por ejemplo, nace con Spirit, que yo creo que fue la primera cosa que yo vi así de caballo es que dije, Dios, tenía creo que tres años y vi la película como ocho veces en una semana, y me inventó, pero estaba obsesionada. Entonces, es gracioso, porque el Spirit te plantea una utopía en la que los caballos viven libres y son individuos con su familia y sus amigos y sus cosas, entonces viene el ser humano, lo captura, tú, lógicamente, te pones del lado del animal, ¿sabes? Y no quieres que lo capturen, no quieres que esté encerrado en una cuadra, no quieres que lo que sea, ¿sabes? No quieres que esté con los humanos, quieres que vuelva a su casa pintada. Y luego acabas de ver la película y dices, ¡qué bien, voy a montar a caballo una hípica! ¿sabes? No tiene sentido. Al final, y claro, a ver, yo te cuento esto siendo la primera que lo hice, me refiero a ver, no voy a quedar a nadie lecciones de moral, ni mucho menos. Y soy la primera que le gusta montar a caballo, soy la primera que le gusta competir. Que, de hecho, cuando dejé el mundo de la alta competición, tuve un poco una época muy conflictiva en la cual renegué totalmente de eso. De hecho, tuve también la suerte de poder estar en contacto con formas alternativas de tener animales, caballos en particular, con mi amiga Irene, Irene Jefagel, en Pontevedra, que ella se dedica a la educación equina y demás, y tiene los caballos en salud de libertad en casa, y los monta, pues, como una cuerda, y se va como ellos al medio de Pontevedra. O sea, yo me crucé un río y me fui a un parque lleno de niños y de gente y bicicletas con un caballo con una cuerda al cuello a galopar y el caballo con la voz paraba y aquello era maravilloso porque decía, ostras, esto tiene, o sea, hay un punto intermedio entre aquello y lo otro, ¿sabes? Es decir, se puede hacer. ¿Qué pasa? Como la cabra vuelve al monte, a mí me gusta la toma clásica, de la competición, y yo no puedo renegar de eso. Entonces, una vez entendí que me gusta, aunque, pues, a veces no lo entiendo por qué, pero me gusta, me veo un poco en la obligación de intentar el día que pueda buscar ese punto intermedio, ¿sabes? Entre algo más... La palabra, no sé si es respetuoso o empático, o no sé cuál es la palabra, pero algo que no sea lo que se hace ahora justamente. Al menos para mí, como propietaria, que le importa un pedo si su caballo llega a hacer gran premio, ¿sabes? Porque yo no tengo esa presión. ¿Esta presión de qué? De llegar a hacer nada. O sea, yo puedo entender, por ejemplo, que si alguien hace una inversión importante de dinero en un caballo para entrenarlo, que llegue a competir alto y lo demás, para venderlo, porque es su sustento, tenga la presión de llegar a X punto, ¿sabes? Es decir, al final, hablar desde la no presión es muy fácil, ¿no? Pero yo, al menos, como persona que se quiere dedicar a tener un caballo y ser feliz, pues, creo que, espero no tener que incurrir a metodologías o parches o cosas que no esté de acuerdo con ellos, ¿sabes? Y justamente para ti, según tus experiencias, tus observaciones, ¿cuál sería la prioridad que habría que tomar en cuenta para mejorar el bienestar de los caballos en alta competición? O sea, alta o por lo menos algo que sea más... Sí. Yo creo que todo, en general, en el mundo, o sea, todo el mundo del caballo sería mucho mejor si la gente empatizara más con los caballos. Es decir, estoy segurísima que a nadie le gustaría estar 22 horas al día en un espacio de 3 metros por 3 metros. Segurísima. Entonces, ¿por qué al caballo se lo mete en una cuadra 22 horas, se lo entrena, se lo limpia y se lo vuelve a meter allí? ¿Sabes? Es decir, algo que a mí no me parece nada bien es que al caballo se le trate como una motocicleta en vez de como un animal que tiene unas necesidades básicas mínimas por el simple hecho de que es un bien de dinero. Es decir, el caballo no elige en ningún momento... O sea, es como si fuera el esclavo y el tesoro a veces, ¿no? Porque se las tienen entre algodones con todas estas cosas y no puede salir... O sea, es como la paradoja de no saco al caballo al pado porque se hace daño pero si no lo saco y lo saco un día se vuelve tan loco que se hace daño. Hombre, es que normal. ¿Sabes? O sea, yo tuve la experiencia de ver a gente que una chica por ejemplo un día llegó al caballo con su caballo y en el caballo por ejemplo se tienen los caballos en el pado horas y horas y horas no una o dos muchas. Entonces, ella a su caballo no sacaba el pado porque se ponía nervioso y se botaba y se podía hacer tal. Entonces, claro, ¿qué hacía? Pues no sacaba el pado y el caballo estaba pues que arrabiaba, ¿sabes? Y claro, al cabo de dos semanas que lo sacaba un poquito y un poquito y lo vigilaba y tal y cual llegó un momento que, sorpresa, el caballo no hacía nada. ¿Por qué? Porque no tenía la necesidad de explotar porque ya tenía un tiempo y un espacio para ser un caballo entre comillas. Digo entre comillas porque lógicamente un caballo es un caballo cuando está en una manada de libertad con una subola, ¿sabes? Pero dentro del hecho de tener un caballo en una hípica pues asegurarle unas cosas mínimas de animal. ¿Vale? Entonces, creo que muchas veces mucha gente se olvida de que sus animales tienen unas necesidades que deben por moral y por ética darles. O sea, se llama salud mental. Todo el mundo sabe, porque esto ya está más que demostrado, que la salud mental en un caballo para su rendimiento deportivo es tan o más importante que la salud física. ¿Sabes? Porque un caballo feliz rinde mejor que un caballo anulado y que hace cosas por a la fuerza o por tensión o por lo que sea. Y para mí el ejemplo de esto siempre va a ser la cuadra de Calgeste. Me parece una maravilla. Sin haber estado allí nunca, pero, joe, es una persona que tiene los caballos como caballos. De alta competición, pero como caballos primero. ¿Sabes? Y lógicamente yo puedo entender también que cuando haces una inversión muy grande en un caballo tienes miedo de perderla porque otra cosa que a mí me dio pie a decir no quiero dedicarme a esto es que una inversión de 100.000 euros se te puede ir a la porra en un día por un accidente tontísimo. Pero al final es que estás trabajando con animales y son riesgos que existen. Entonces yo soy de esas personas que siempre pondría por delante el bienestar de esos animales antes que el dinero. Yo. ¿Sabes? Otros no sé. Pero yo es lo que haría. Entonces creo que la empatía es muy importante a la hora de tratar con animales de alta competición o de baja competición. Sí, en cualquier momento al fin y al cabo. Ahora te voy a hacer una de las preguntitas que suelo hacer a cada invitado de The Modern Glider. La primera es si pudieras ¿combiarías algo en tu trayectoria hasta ahora? A ver. Creo que no. La verdad es que no porque creo que mi crecimiento en poco tiempo ha sido más que suficiente. Cada pasito que di me llevó hacia donde quería porque cuando quería estudiar los técnicos y aprender a montar pues fui al sitio indicado que fue el Cava después de ahí mi sueño era ir a Billaeco sentar con Beatriz y allí fui y bueno me quedó la espinita de montar una cur pero realmente pues era imposible hacerlo por todas las circunstancias. Entonces bueno pues la verdad es que y también este camino me llevó a darme cuenta de que mi vida es esto el arte y todo lo que ello conlleva y gracias a todo ese camino que hice previo uno aprendí me discipliné hice callo aprendí muchísimas cosas en general de la vida ya no solamente de los caballos sino pues a madurar porque todo esto yo lo viví pues creo que muy joven ¿sabes? Y fue como un poco un desafío en todos los niveles de buscarme la vida y demás pero y también pues de conocer a gente que a día de hoy hace posible que mi trabajo pues sea visible ¿no? Es decir la fotografía y las curs pues empecé haciéndolos con mis amigos pues que sé pues con Diego con Cris con Cierce con gente ¿sabes? que al final están ellos siguen ahí y gracias a ellos que los conocí en su momento Jacobo Laya en tal ¿sabes? pues a día de hoy pues sigo me puedo dedicar a esto con una situación cómoda así que no cambiaría nada ¿no? Está muy bien ¿hay alguien en particular que te gustaría escuchar en The Modern Realidad? Pues me encantaría escuchar a dos personas que creo que son muy interesantes que son Nicolás de la Hermosa y Sergio Morón porque tienen una visión de de la doma de la educación de los caballos y del mantenimiento de caballos de alta competición muy interesantes así que me encantaría escuchar a los dos en algún momento Pues apuntado que contactamos y ojalá aceptan ¿te gustaría recomendar algún libro en especial? que me acuestre Pues mira uno de los o sea yo no me he leído muchos libros de caballos no voy a negártelo pero un libro que me generó un impacto que al principio no entendí nada y luego empecé a entender las cosas fue el de Marga Navarro si el hermano supiera porque al principio me explotó un poco la cabeza porque Marga habla en primera persona como si ella fuera un caballo entonces al principio no entiendes nada es como a ver pero ¿qué me estás contando? ¿sabes? es decir tú eres una persona no eres un caballo entonces pues lo cojo así un poco como como con incredulidad vamos a decirlo así pero yo tuve la suerte de ver a Marga trabajar tanto en el Cava como en Villa Ecos y yo es como que la gente no lo entiende no solo cree pero luego la llaman porque funciona porque realmente cuando te dicen que hagas algo en la mayoría de casos vas va por el camino correcto porque entonces bueno yo soy una persona que me considero muy espiritual y muy abierta a al menos a intentar probar estas cosas entonces básicamente me rindo a las evidencias de manera que si lees este libro con la perspectiva o sea con la mente abierta de decir Marga si entiendes o sea si si puede hablar por los caballos es un libro que te abre los ojos en muchísimos sentidos ¿sabes? de hecho me acuerdo que había una frase que me encantaba al principio del libro que hablaba sobre la percepción del tiempo de los caballos los caballos no saben el futuro para ellos no es jueves o viernes o es sábado no es ningún día es un día en el mundo que amaneces y dice que hace de noche entonces esto te sirve para realmente o sea incluso hasta para meditar ¿no? es decir mucha gente está muy con esto de mindfulness yo me acuerdo que a mi caballo le transmitía mucha más mucha más tensión yo por el hecho de adelantarme a las cosas que pues él mismo un día coges te llevas al remolio hoy hay competición ah vale es como lo va a saber claro claro ¿sabes? y es una manera muy muy interesante de ver la vida ¿no? es decir mañana no existe existe ahora así que vamos a dictar ahora interesante pues mira que no lo leí conociendo a Marga pero aún lo tengo apuntado en la lista pero me da más te digo es un tocho de libro pero se lee muy bien se lee bastante aparte va bien porque son capítulos entonces puedes leerte uno y darte el índice y dices me gusta el capítulo 15 ¿sabes? entonces vas un poco lo que te interesa pero desde luego es un libro que yo recomiendo porque al menos te da un punto de vista radicalmente distinto a otros libros perfecto apuntado la última pregunta hay una playlist que se está creando de Modern Rider porque también nos gusta mucho la música y pregunto a cada invitado si pueden recomendar una una canción una música para añadir a esta playlist que que te motive que te inspire que te hace recordar a los caballos ¿cuál sería la tuya? bueno voy a obviar la canción de Spirit porque entiendo que ya estará más que más que puesta en esa playlist para hay diré dos canciones si puede bueno una se llama Outro bueno Outro de M83 que es una canción que a mí me permite mucha libertad y luego me encanta el verano de Vivaldi que es una parte de las protestaciones y el verano para mí es como toda esa fuerza de hecho es la que para hablar de este último cuadro me la puse mucho porque realmente es como esa especie de potencia explosión tormentosa bella de los caballos me gusta mucho esa canción ese presunto también genial pues ya está muchísimas gracias la verdad que me lo pensé muy bien muy interesante espero que tú también que lo haya disfrutado sí sí a mí hablar me encanta o sea que y pues te seguiremos en tu en tu trabajo en tu trayectoria esperando que ven unas de tus de tus obras ahí dentro dentro de poco y ojalá seguro ojalá y nada gracias que te vaya todo bien adiós gracias por haber quedado con nosotros hoy espero que os haya gustado esta nueva entrevista y descubrir una visión original del mundo del caballo para saber más sobre el trabajo de Andrea y los servicios que propone podéis hacerlo a través de su página web o de Instagram como siempre todas las informaciones y referencias se encuentran en las notas del episodio la próxima vez daremos la bienvenida a pues será una sorpresa a la hora a la cual os hablo aún tengo que concretar fecha de grabación con dos personas estos días y entonces dependerá de a quién entreviste primero lo que sí os puedo decir es que hablaremos de etología doma natural y educación equina ya que estos temas son para ambas las fundaciones en las cuales se basan sus trabajos mientras tanto os deseo un día estupendo no dudéis en dejarnos una nota un comentario o en compartir este episodio si os ha gustado y nos escuchamos dentro de dos semanas hasta pronto ¡Suscríbete al canal!